¿Qué tal amigos? Excelente jueves 27 de junio desde las instalaciones de Grupo en Tiempo Comunicaciones te presento las noticias más importantes acontecidas en este día. Un hombre en estado etílico fue apuñalado por sujetos desconocidos. La agresión ocurrió en la calle 9 Sur entre 5 y 3 Oriente de la colonia antecitada. El hecho fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y la policía municipal, quienes se retiraron del lugar debido a que la víctima dijo que se atendería por medios particulares. Locatarios señalaron que el agresor en su andar agredió a otros sujetos en la calle José Fortis de Domínguez. Sin embargo, la víctima no fue localizada. En más información, una mujer resultó policondundida tras haber sido impactada por un vehículo derbi. El hecho se registró sobre la calle José Fortis de Domínguez, esquina con 5 Sur, donde reportaron a una mujer lesionada al ser impactada por un vehículo que se dio a la fuga. La lesionada es Mariana T., quien fue atendida por paramédicos de Cruz Roja e ingresada a un mosocomio. Agentes de tránsito municipal dieron la recomendación de acudir a la fiscalía a denunciar. Mientras tanto, en la región, un empleado del ayuntamiento de San Pedro Chapulco se debate entre la vida y la muerte, tras haber recibido una descarga eléctrica. Se trata de Jesús Jiménez Montoya, quien sufrió una descarga eléctrica que le entró en el hombro izquierdo y le salió en ambas piernas. Se dijo que tiene más del 90% de quemaduras. El herido se encontraba reparando una luminaria de inmediaciones de Chapulco, sin embargo, resultó grave al tocar por accidente los cables de alta tensión. Fue un testigo el cual lo rescató, pues el hombre quedó pegado por el arnés, siendo paramédicos de suma quienes lo canalizaron al Hospital General, custodiado por una patrulla que le iba abriendo el paso. Regresando a la ciudad de Tehuacán, un sujeto fue detenido por elementos de la policía municipal luego de haber despojado de sus pertenencias a una mujer. El hecho se registró sobre la calle 2 Norte y 4 Poniente, donde una mujer pidió auxilio a los testigos o oculares. Posteriormente fue entregado a la policía municipal y lo llevaron a la Dirección de Seguridad Pública. De tres disparos fue asesinado un hombre al interior de un taller mecánico. El hecho se registró sobre la calle 23 Poniente, entre 8 y 10 Sur, de la colonia 16 de Marzo. Supuestamente el sujeto interrumpió y disparó a quemarropa a su víctima, escapando de manera inmediata, al parecer en una motocicleta. Un sujeto armado a bordo de una motocicleta disparó en contra de una camioneta color rojo. Al ver que era blindada, emprendió la huida hacia el norte. El hecho se registró sobre la calle 2 Sur, entre avenida Independencia, de la colonia centro. Cabe mencionar que los agresores, al parecer, ya estaban siguiendo a su víctima. La zona fue acordonada, pues quedaron tres casquillos percutidos en el lugar. Y en la región te platico que un sujeto se salvó de ser linchado por pobladores de Francisco y Madero, pertenecientes a Tepanco de López, tras haber intentado asaltar una tienda. El hecho se registró sobre la avenida nacional de la colonia del 6 de Septiembre, cerca del paraje conocido como Campo Santo. Vecinos se movilizaron rápidamente para lograr la captura del delincuente, a quien golpearon y amenazaron con lincharlo, tras haber sido sorprendido asaltando una tienda. Los afectados señalaron que es la segunda vez que el delincuente roba en el lugar, pero esta vez fue detenido. Los vecinos vigilantes sonaron los silbatos y fue así como se reunió la gente para capturarlo. Y antes de concluir, te platico. Ciudadanos logran recuperar una camioneta caraván. El vehículo fue robado por un par de delincuentes al interior de Plaza del Paseo. La parte afectada recurrió al apoyo de redes sociales, donde publicó la fotografía de su camioneta, además que denunció públicamente y llamó al 911 reportando el robo de la unidad. Más tarde, ciudadanos que circulaban sobre la autopista Cuenopal en Oaxaca a la altura del kilómetro 32 reportaron en un grupo de WhatsApp haber visto a la camioneta abandonada. Fue exactamente a 6 kilómetros del destacamiento de la Policía Federal donde fue encontrada varada la camioneta. Sin embargo, el afectado al recibir el consejo de otras víctimas de robo de no denunciar, decidió remolcar su unidad por medios propios. Cabe mencionar que los cobros que realizan las autoridades para entregar vehículos recuperados a su propiedad, rebasan hasta los 40 mil pesos. Con la información del grupo de reporteros policíacos de esta casa editorial, Iván González y Jaime González, te he presentado las noticias más importantes acontecidas en este día. Te invito a que visites nuestro portal www.entiempocomunicaciones.com Y te recuerdo que si vas a construir tu casa o quieres arreglar alguna imperfección, no dudes en visitar a los mejores materiales acabados del triunfo, que cuenta con varias sucursales ubicadas en la ciudad de Tehuacán y la región. Hasta el momento estás bien informado. Yo soy José Méndez y te deseo un excelente jueves.